Muy buenas noches, yo les voy a hablar sobre pruebas unitarias en Node.js lo que vamos a utilizar va a ser una librería llamada mocha en esta carpeta tenemos un proyecto de Node.js en blanco lo que vamos a hacer es npm install mocha-save para que se guarde en nuestro proyecto esperamos un momento y ya esto, ahora vamos a instalar npm istambul en un momento les voy a explicar para que sirve "-g", para que sea global el objetivo es primero enseñarles que dependencias vamos a instalar y después enseñarles el código y cómo hacer las pruebas esas son todas las dependencias que vamos a usar por ahora, ahora les voy a explicar rápidamente de qué se trata el proyecto el proyecto es una clase que se llama cash lo que hace es simular el cambio o vuelto que nos dan cuando pagamos una operación en efectivo por ejemplo, yo voy a pagar 55 quetzales y lo pago con un billete de 100 entonces cuál sería mi vuelto si tienen que darme 45 quetzales de cambio lo más fácil sería que me dieran dos billetes de 20 y un billete de 5 entonces eso debería decirme mi aplicación ¿qué es lo que tengo acá? pues tengo un listado de todas las monedas disponibles en quetzales desde un centavo, cinco centavos, diez centavos hasta 100 quetzales, estos 100 quetzales están expresados en centavos acá hay 50 quetzales, 20 quetzales, todas las monedas valen en quetzales entonces, este es nuestro ejemplo de aplicación y queremos hacerle pruebas unitarias ok, como ya instalamos mocha y instalamos istambul les voy a enseñar cómo se usan para usar mocha tenemos que tener una carpeta que se llame test abajo de la carpeta raíz de nuestro proyecto y adentro podemos poner todos nuestros tests yo he creado un archivo que se llama tests.js y ahí he puesto un par de pruebas unitarias y les voy a explicar ahora cuáles son en la primera prueba unitaria estoy, primero instancio mi objeto cache que es la clase que tengo acá entonces, acá abajo pueden darse cuenta que la estoy exportando acá la puedo requerir y cuando la voy a usar verifico que cache sea de tipo object o sea que sea un objeto y aparte que ese objeto tenga un subobjeto getChange de tipo función quiere decir que ese objeto tenga una función dentro que se llama getChange esa es una primera prueba unitaria y nos daría un resultado positivo aún si nuestro método estuviera vacío pero si existiera nuestras siguientes pruebas unitarias son para revisar el funcionamiento correcto de el cambio o vuelto que nos tiene que dar acá por ejemplo estoy pagando con 3 quetzales o sea 300 centavos y lo que quiero pagar son 2 quetzales con 10 centavos entonces mi cambio cuánto sería bueno serían 90 centavos pero cómo van a estar distribuidos pues lo lógico sería una moneda de 50 una de 25 una de 10 y una de 5 centavos en nuestra siguiente prueba tengo un cambio no voy a pagar con 10 quetzales y voy a pagar la cantidad de 4.86 entonces mi cambio serían 5 quetzales 10 centavos y 4 monedas de 1 centavo y lo mismo es para la siguiente prueba yo defino acá qué es lo que voy a probar qué resultado debería de darme y cuando ejecute la prueba mocha va a ejecutar mi método y va a comparar los dos resultados entonces acá en la última prueba lo que hice fue mandarle dos strings a mi método entonces mi método no acepta strings lo que hace va a ser devolver un array vacío y eso es lo que estoy comprobando yo le digo acá que me dé el cambio entre dos strings y que lo compare con un string vacío si viene un string vacío quiere decir que el método está funcionando como debería entonces vamos a correr las pruebas para ver un poquito esto en ejecución acá me pasé a mi carpeta donde ya tengo mi código y también tengo mocha instalado eehh istambul ok entonces para correr las pruebas lo único que tengo que hacer es ejecutar mocha si se dan cuenta tengo 5 pruebas que se han tardado 11 milisegundos y todas han sido exitosas acá me dice que es lo que debería pasar que ese es exactamente el título de acá ok ok de que otra forma puedo probar mis pruebas bueno yo puedo hacer un npm test ¿por qué puedo hacer eso? bueno simplemente porque acá en mi package.json yo puse la url de mocha ¿dónde está mocha? pues en node-modules-bin-mocha nada complicado queremos hacer que una de estas pruebas falle ok vamos acá en tests y en vez de 25 centavos yo le voy a pedir que me devuelva 20 y 15 ok si se dan cuenta la suma sigue siendo 90 90 centavos de cambio vamos a ejecutarla y un error ok nos está diciendo que esto es lo que esperaba y esto es lo que está recibiendo entonces ¿por qué falló nuestra prueba? bueno es sencillo falló porque recibimos un recibimos un cambio de 20 centavos y de 15 centavos y esas monedas en nuestro método no existen no están definidas acá podemos ver que solo tenemos acá billetes de 20 billetes de 10 de 5 de quetzal monedas de 50 de 25 pero en ningún momento tenemos monedas de 20 centavos centavos y de 15 centavos entonces vamos a arreglar esta prueba vamos a asegurarnos de que pase otra vez listo ahora para que sirve istambul bueno istambul es una librería de node que instalamos para mostrar la cobertura de las pruebas unitarias que quiere decir esto quiere decir que vamos a ver qué tanto cubre el código las pruebas unitarias que tenemos ejecutando como lo ejecutamos pues con este comando istambul cover vamos a decirle que use mocha y le vamos a dar "-r spec le damos enter y esto es lo nuevo que nos ha salido acá nos está diciendo que todo parece en verde nos dice que hay algunas líneas de código que no están cubiertas pero lo más importante es esto en amarillo nos dice que sólo un 50% de las funciones está cubierta por las pruebas porque es esto lo que sucede es que yo acá en mi método en mi objeto cache yo tengo otra función que no hace absolutamente nada sólo existir ahí pero que no la estoy probando entonces si yo quitara esta función esto debería decirme 100% y ahí está y eso es todo espero que les haya servido hasta la próxima